Los dinosaurios son criaturas impresionantes que gracias a la ciencia regresaron de la extinción. Sin embargo, por lo salvaje que puede ser este mundo, el destino de muchas de estas increíbles especies fue catastrófico. Y es por eso que en este video veremos todas las muertes de dinosaurios en Jurassic Park y Jurassic World. Los Velociraptor son dinosaurios feroces e inteligentes, pero para un depredador de gran tamaño no son una amenaza. En la película Jurassic Park del año 1993, una tormenta tropical y los sucios planes de traición de Dennis, el gordito informático, provocaron que los sistemas del parque jurásico dejaran de funcionar, por lo que los Velociraptor escaparon y desataron el caos. Tres Velociraptor eran los que acechaban a los humanos del parque jurásico, pero fueron estos dinosaurios los que tuvieron un trágico final. Uno de los Velociraptor quedó encerrado en un gran congelador, por lo que seguramente murió por el frío intenso, y los otros dos, que por poco devoran a los protagonistas de la película, fueron aniquilados brutalmente por el gran Tiranosaurio Rex. Un enorme dinosaurio como el T-Rex fue capaz de derrotar a un par de Velociraptor, pero ¿una adolescente incomprendida podría eliminarlos? Por lo menos a uno sí. En la película Jurassic Park el mundo perdido, John Hammond deseaba documentar la vida de los dinosaurios de la zona B del parque jurásico, así que envió a un grupo de personas. Entre ellos se encontraba el Dr. Ian Malcom y su hija Kelly, que en realidad no estaba invitada a este viaje, que terminó convirtiéndose en una aventura de terror cuando los Velociraptor aparecieron. En un momento de pánico y horror al ser perseguidos por estos dinosaurios, el Dr. Ian Malcom se encontró frente a frente con uno de los Velociraptor, pero gracias a su hija no fue devorado. Kelly, utilizando sus habilidades de gimnasta, empujó al dinosaurio, que cayó por una ventana y terminó atravesado. En la película Jurassic Park 3, un joven llamado Eric quedó atrapado durante meses en la zona B del parque jurásico, así que sus padres desesperados por su desaparición viajaron hasta ese lugar para buscarlo. Pero lo primero con lo que se encontraron fue con un dinosaurio temible, salvaje y despiadado, el Spinosaurus. Esta criatura empezó a devorar a algunos humanos, quienes intentando huir de este dinosaurio, casualmente lo guiaron a encontrarse con el gran Tiranosaurio Rex. Un colosal enfrentamiento se desató entre estas dos bestias, pero el Spinosaurus resultó ser mucho más poderoso y cruel. Tomó al T-Rex del cuello y se lo rompió, aniquilándolo instantáneamente. En Jurassic Park 3, el Spinosaurus no fue el único peligro que enfrentaron los humanos. También fueron víctimas del ataque de una espeluznante especie voladora, los Teranodon. Una de estas enormes y horribles aves se llevó al joven Eric para poder alimentar a sus crías, pero un ser humano no era suficiente, así que empezó a perseguir a los demás a través de un puente totalmente deteriorado, que provocó que los humanos cayeran al agua junto al Teranodon. Pero también se desplomó un pedazo del puente, que aplastó a esa criatura. En la primera película de Jurassic World, el nuevo parque de dinosaurios deseaba crear una nueva e increíble atracción para el público. Así nació el Indominus Rex. Con esta nueva especie, el parque jurásico esperaba elevar exponencialmente sus ganancias económicas. Pero esto no fue así, porque lo que crearon fue a un monstruo. El Indominus Rex escapó de su jaula y desató una masacre. Eliminó a una gran cantidad de dinosaurios de la forma más cruel posible. El Indominus Rex aniquiló a criaturas de distintas especies, entre ellas algunos Velociraptor, quienes en un inicio estaban siendo liderados por ese monstruo. Pero como decidieron traicionarlo para proteger a los protagonistas, el Indominus Rex, furioso, acabó con esos Velociraptor. El Indominus Rex no solo aniquiló a varios dinosaurios, sino que desató el caos en todo el parque jurásico, al liberar a especies voladoras, los Teranosaurios. Estos reptiles voladores empezaron a atacar a las personas, por lo que los de seguridad del parque debían eliminarlos. Muchas de estas espeluznantes aves fueron aniquiladas con armas de fuego, pero uno de ellos fue devorado por el colosal Mosasaurio mientras cazaba una presa. Estando libre, el Indominus Rex significaba un gran peligro para todos, así que la mejor solución era aniquilarlo. Y para lograr esto, intentaron atacarlo con un grupo de Velociraptor y utilizando artillería pesada. Pero eso no funcionó, se necesitaba algo más grande que tuviera muchos dientes. Por eso, Claire, la gerente de operaciones del nuevo parque jurásico liberó al Tiranosaurio Rex. Para el T-Rex fue todo un reto enfrentarse al Indominus Rex, pero con la ayuda de un Velociraptor logró hacerle mucho daño, hasta que de repente otro dinosaurio entró en acción, el enorme Mosasaurio. Este gigantesco lagarto acuático sorpresivamente emergió desde el agua, tomó del cuello al Indominus Rex y se lo llevó para poder devorarlo. El lugar donde se estableció los dos parques jurásicos fue en la isla Nublar. Lamentablemente, en la película Jurassic World El Reino Caído, este lugar estaba muy cerca de llegar a su fin, iba a explotar, porque un volcán inactivo se volvió activo. Ante esta situación, se llevó a cabo un plan para poder rescatar a los dinosaurios. Un equipo fue enviado a la isla Nublar, quienes lograron capturar a varias especies, incluido el Tiranosaurio Rex y el último Velociraptor. Sin embargo, no pudieron llevarse a todos los dinosaurios. Algunos fueron aniquilados antes de que explote la isla, y muchos otros tuvieron un trágico final con la erupción del volcán. El plan para rescatar a los dinosaurios de la isla Nublar antes de su explosivo final fue llevado a cabo con las peores intenciones, porque no los iban a colocar en un lugar seguro, sino iban a ser parte de una subasta clandestina. Los dinosaurios fueron puestos a la venta junto a una nueva especie, una criatura creada para ser un arma biológica, el Indoraptor. La venta de dinosaurios se llevó a cabo en la casa de un viejo amigo de John Hammond. Esta subasta terminaría siendo todo un caos, con la liberación de varios dinosaurios y del temible Indoraptor, que empezó a perseguir a los protagonistas hasta llegar a un techo de cristal, donde apareció el último Velociraptor, amigo de Owen, que atacó al Indoraptor, provocando que cayera del techo y terminar incrustado en los cuernos de un cráneo de dinosaurio. En la película Jurassic World dominio, una gran compañía llamada Bio-Sync sería la encargada de darle refugio a los dinosaurios. Además de eso, Bio-Sync empezó a clonar otras especies, y entre las criaturas que estaban en su poder, se encontraba el carnívoro más grande que se haya visto, el Giganotosaurus. En medio de las instalaciones de Bio-Sync, el Giganotosaurus se enfrentaría a un Tiranosaurio Rex, a quien lograría derrotar, pero el T-Rex se pondría nuevamente de pie para un nuevo enfrentamiento, esta vez con la ayuda del Tericinosaurus, un dinosaurio con garras extremadamente largas. El tiranosaurio envistió al enorme depredador contra el Tericinosaurus, que atravesó el cuerpo del Giganotosaurus con sus gigantescas garras. Y para ti, ¿cuál es la mejor muerte de dinosaurios en Jurassic Park y Jurassic World? Compártelo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!